Después de una semana de actividades desarrollada en siete jardines de niños de Ciguatanejo de Azueta, como parte de las acciones del fomento educativo y cultural implementadas por la Secretaría de Educación Guerrero, concluyeron los cursos de actualización dirigidos a directivos y docentes de más de 100 planteles de educación preescolar de la región de la Costa Grande. El evento de clausura de estas actividades, que fue encabezado por el alcalde Alejandro Bravo Barca, el Sector 6 de Educación Preescolar, representado por Margarita Díaz Rueda, regidora de Educación, Cultura y Deportes, organizó un programa que por la pertinaz lluvia registrada la mañana de ese día, se desarrolló en el vestíbulo del Palacio Municipal y en los pasillos de la parte baja del edificio, donde se presentó una atractiva realización de los trabajos realizados por las maestras y maestros de los 117 jardines de niños que participaron en estos cursos. En su turno, antes de declarar clausuradas dichas actividades, el alcalde Alejandro Bravo Barca dijo... Sabemos de la importancia que tiene la actualización permanente de las maestras y maestros, solo así la innovación estará presente siempre para poder brindar educación de calidad. Estos talleres harán que todas y todos ustedes mejoren la aplicación de los planes y programas en la educación preescolar, para el fortalecimiento de las competencias de nuestros niños. Con nuestra gente en Siguatanejo de Azueta, vamos juntos, Gobierno Municipal.